Me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado de eso, yo es contigo, me imagino que ya se quedó, me he olvidado, una можешь de nada, ya quería ser mi pelo, a la morir a tu país que abrazaba conmigo. Y ahora en tiempo de miel, eres tu ama y tendrás que cuidarte Porque a tu mujer y como tú, en el tiempo que a tu vuelvo alante Será el productor de tu vida, en el lleno de acercarte y ayudarte Porque a tu mujer y como tú, en el tiempo de miel, eres tu ama y tendrás que cuidarte Porque a tu mujer y como tú, en el tiempo que a tu vuelvo alante Será el productor de tu vida, en el tiempo que a tu vuelvo alante Será el productor de tu vida, en el tiempo que a tu vuelvo alante ¡Gracias! 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 No, no, no... No, no, no...